Vamos a hacer el problema más simple de caída libre Sí, por un plano inclinado, es una caída libre Tienes un plano inclinado Con un ángulo de 30 grados Tienes un cuerpo aquí, por ejemplo Y el plano inclinado, ponle que tiene una altura de 5 metros Vamos a suponer que te lo da Y te piden que calcules la velocidad con que llega a la base del plano Y ya está Tú lo tienes que hacer por dinámica, ¿no? Tú no has dado todavía energía cinética, energía potencial Por dinámica, vale Vamos a dibujar a mí Aquí, con más detalle, las fuerzas que actúan sobre la masa Por un lado, está la normal No, para arriba no Perpendicular a la superficie El peso sí que va hacia abajo Y el peso siempre va hacia el centro de la Tierra ¿Actúan más fuerzas? Sí, vamos a suponer que tenemos una mu de 0,2 Entonces actúa también la fuerza de rozamiento que tira hacia el cuerpo para atrás Normalmente se va a mover hacia abajo, ¿no? Tú nunca vas a poner una masa sobre un plano inclinado y se va a empezar a mover hacia arriba Se va a mover hacia abajo ¿Por qué? Por la componente X del peso Esto es PX Y esto es PI Ya no actúan más fuerzas ¿Vale? Entonces, hay que plantear una ecuación para cada eje En el eje X Una Y en el eje Y Otra Por su simplicidad Vamos a empezar con el eje Y En el eje Y N menos PI Tiene que ser 0 ¿Pero cuánto vale PI? Pues si observamos los ángulos Este ángulo Es igual que este ángulo Por semejanza ¿Vale? Entonces PI Va a ser P por el coseno del ángulo ¿Por qué? Porque este es el cateto contiguo Si te fijas El coseno de alfa Es Cateto contiguo Que es PI Partido de hipotenusa Que es P Y el seno de alfa Es Cateto opuesto Que es PX Partido de hipotenusa Que es P Por tanto N menos P Por Coseno de 30 60, no 30 Este ángulo Es igual que este Yo pensaba que Este ángulo No Es que este ángulo Lo haya dibujado un poco regular Y como P Sabemos que es la masa Por la gravedad Podemos calcular N como M por G Por el coseno de 30 Y luego el eje X Tenemos PX Menos La fuerza de rozamiento Tiene que ser igual A la masa Por la aceleración ¿Por qué no hemos puesto aceleración En el eje Y? Porque el cuerpo no se mueve Ni hacia arriba Ni hacia abajo El eje X es Paralelo a la superficie Y respecto a la superficie No se mueve Ni hacia arriba Ni hacia abajo PX PX es M Por G Por El seno De 30 Menos La fuerza de rozamiento Sabemos que es Mu por N Menos Mu por N Que es M Por G Por el coseno de 30 Tiene que ser igual A la masa Por la aceleración Pensarás que se me ha olvidado Un dato Que es la masa Pues no se me ha olvidado Porque no influye Y ya podemos sacar La aceleración Que sería 9,8 Por seno de 30 Menos Mu Que es 0,2 Por 9,8 Por el coseno de 30 Que es 3,2 Metros Y el problema De ser un problema De dinámica Pasa a ser un problema De cinemática Tenemos un cuerpo Con una aceleración Tenemos el espacio Que recorre Y queremos saber Cuál es la velocidad Final con la que llega Al suelo Podemos saber Cuánto mide El plano Claro Porque tenemos El ángulo Y un lado Por Pitágoras El seno de 30 Tiene que ser igual Perdón Por trigonometría El seno de 30 Tiene que ser igual A 5 Cateto opuesto Partido hipotenusa X X es igual A 5 Partido seno de 30 Que es 10 ¿Vale? Entonces Tenemos Un problema De movimiento Retiro Un incremento acelerado Donde la velocidad Inicial Es 0 Queremos calcular La velocidad Final La aceleración Es 3,2 Metros Partido Segundo al cuadrado Y La distancia Son 10 metros Yo le llamo X 10 Metros Y la X Inicial Es 0 Metros Sigo Velocidad Final Como la calculo Voy a sustituir Lo que tengo En las fórmulas Velocidad Final Igual A velocidad Inicial Que es 0 Más aceleración Que es 3,2 Por El tiempo Y el espacio Final Que es 10 Es igual Al espacio Inicial Que es 0 Más la velocidad Inicial Que es 0 Por el tiempo Que es 0 Más un medio De la aceleración Que es 3,2 Por el tiempo Al cuadrado Entonces De aquí Despejo El tiempo Que sería 10 por 2 Partido 3,2 La raíz cuadrada 2,5 Segundos Y la velocidad Con la que llega Al final Es 3,2 Por 2,5 8 Si lo hago Preparándolo No me sale mejor No me sale mejor No me sale mejor No me sale mejor No me sale mejor